Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas, hoy tenemos el álbum de Sony de G-Hawk, álbum oficial de Berlín, antes que empiece todo quiero darle las gracias por todo el apoyo que le dieron al álbum de Super Mario que estuvo muy lindo la verdad y nada me atreví a traer este de Sony, debo aclarar de que no soy un gran fan ni conocedor, así que primero les pido disculpas si es que nombro a algún personaje o algo que evidentemente no maneje, pero a ver, esto es completando álbumes, tranquilito, conversando y nada, mostrando esta portada que nos trajeron nuestros amigos de Sammy Collection, Sony G-Hawk, 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 no sé, yo lo voy a decir, G-Hawk. Si así era, genial, de la editorial Berlín. Admiremos primero la tapa, que está guapísima y viene con todos sus stickers para pegar. Esta es la contraportada. Sí, amigos, la película, lo sabemos y todos los figuritas que son muchísimas y miren esa calidad. Entonces, primero vamos a mostrar el álbum. Vamos a sacar de su empaque. Vale, la distribución va a ser así, vamos a mover un poco y ahí vamos a tener la panorámica completa del álbum. Esto es lo que vamos a ir completando. Son poco más de, más de 20 páginas que tenemos aquí de, para, para rellenar. Y debo decir de que las primeras impresiones tienen, uff, tan preciosos los diseños, ¿eh? Tan preciosos los diseños. Yo creo que aquí los fanáticos van a, van a estar muy contentos. O bueno, probablemente ya estuvieron contentos porque este álbum ya no es nuevo, o sea, es, es, ya lleva un año aproximadamente. Y, y nada, el diseño está genial y también los materiales. Se nota que, que, que hay personas que les gusta la franquicia y que, de alguna manera, se la han currado mucho por traer a los personajes, a las películas, a los juegos, ya, los stickers especiales también, que yo creo que van a ser una parte fundamental de todo este, vamos a bajar un poquito la luz, ahí, para, eh, mira, hay una parte de, de los cómics, ¿sabes? Que está genial, hoy está, pero, sale un olor a nuevo, pero es impresionante, ahí, Sonic Mania, Sonic Mania, obviamente vamos a ir, eh, contando lo que vaya, lo que vaya, saliendo del álbum, y Sonic Racing, sí, bueno, la película, querida y odiada, y su segunda parte, vale, y bueno, ahí está la tabla de control, y bueno, no, no, no entiendo la fecha, así que, eh, ya sé de haber sorteado, así que, muchas felicidades al ganador, y vamos a pasar, ¿cierto?, a lo que son los stickers. Vamos a ver si es que no rompo ninguno, por favor, intenta, Camilo, no romper nada, los tienes que pegar. Debería haber traído tijeras. Ya, adiós. Aquí están. Aquí están. Este lo vamos a ver en detalle. Son muchísimas. Son muchísimas. Uff. Vale, y yo creo que deben venir ordenadas, ¿cierto? Sí, porque sí sale el 01, así que nada, vamos a ponerlas acá, vamos a empezar y nada. Acompáñenme a esta pequeña aventura animada, que vamos a mostrar obviamente la portada. Hay Tails, Knuckles, Sonic, pero mira hasta el detalle, mira. Muy buen diseño. Vamos a empezar con el 01. Vamos a cuadrar bien y empezamos. Qué curioso que el 01... No, 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 este es el 120, no. No, empezamos así. Empezamos con... Ya, 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 ya entendí. Empezamos con diseños aleatorios. Esto es el T0, pero dice T. No están ordenados así. A ver. 168, entiendo que ese es el último. T01, T02. Ya, estos son los T, los S, vamos a dejar los T aquí y vamos a empezar con los S. Yo creo que así va. Yo creo que ahí sí, ahí sí. Para que estemos ordenados, vale. Ya está. No podía faltar la primera. La S01. La S01. Ah, estroquelada. Mira, la primera estroquelada. Me la pusieron difícil, eh. Me la pusieron difícil. Las troqueladas no quiere decir que van a quedar bien, eh. Solo que... Ojo. No. Bueno. Ya se pegó. Ya se pegó. Ignoren eso. Ignoren eso. Vale, fue nuestro primer intento, eh. La S2. No. Y la después. Ah, vienen así. S2, S4. No vienen ordenadas ordenadas. S7, S8. Bueno, acá están las S. Ahora sí, la primera de las primeras. La primera de las primeras. El cuadro. El cuadro de siempre. Me la puso difícil, Sonic. Ay, 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 ay. Y vienen con un pegamento, pero... Increíble, eh. Ya. Ojalá que puedan comentarme ahí su experiencia de cuando comenzaron a ver Sonic. O empezaron a ver sus juegos. O vieron videos de YouTube y les gustó. O cuál es su juego favorito. Bueno, y vamos a empezar a conversar tanto, eh. Y no importa en eso. Importa la imagen, ¿cierto? Sonic. Ya me dirán ustedes cómo se... Cómo se pronuncia. Yo lo encuentro guapísimo. De hecho, el otro día. Yo dije, mira, si voy a hacer el video este. Voy a... A intentar... Ver la historia de Sonic. Uf. Y las personas que cuentan las historias. Se lo curran un montón. Y cuando van apareciendo los nuevos personajes y todo. Y medio que entendí, eh. Medio que entendí. Sobre una gema. Sobre... Sobre... A ver, 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 a ver. Ay no. Ay no. Ay no. Ay no. Eso no lo vieron. Ay no. No te estreses, Camilo. No te estreses. Hacemos lo mejor que podemos. Vamos. Come on up. Stop up. Vamos, levántate. Cinco. Son raras las casillas. Son como... Muy alternativas. Neckatz. Qué buenos diseños, eh. Obviamente siempre cuando terminemos una página. Vamos a mostrarla completa y todo. Ya y nada, igual quizás para ustedes es entretenido, algo más de lo mismo. Pero aquí nosotros queremos disfrutar todo lo que vamos a completar. El icónico erizo de SEGA apareció en 1991 y desde entonces está presente en numerosos juegos. Películas, medios digitales, televisión y cómics. El erizo más rápido del mundo continúa rompiendo barreras. Conoce a Sonic y a todos sus amigos en este fascinante álbum. Corre, colecciona y diviértete en esta gran aventura. Mira, qué mejor que haberlo dicho el álbum, eh. Yo creo que lo ilustró mejor y hizo la mejor intro que pude haber dado yo. Y empezamos. Este es el 7. Yo flipo cómo les quedan el diseño. Nada que envidiar a las grandes empresas. A la grande editorial. Vale. Me sirve. Otro diseño. Es un erizo. ¿Quién le habría pensado? ¿Te abres o no? Yo imití en una pelea con los stickers. Este es el 8. Son grandes los stickers, eh. Son enormes. Son enormes. ¿Cómo me estaba? Por sega. Voy a buscar una introducción guapa para el video. Estuve como dos horas creando la... Este es el 10. Estuve como dos horas creando la introducción de Mario con parte de la película. Creo que voy a buscar algo parecido. Es que me gusta ponerle visión a los videos. No solo mostrar el álbum y ya. Porque esto ya son... ¿Cuánto? Una hora y media yo creo que va a quedar. 11. Son 170 y tanto, eh. Igual son varias. Más. Las otras. Está guapo, ¿no? Es como... O sea, aquí va a ser Solo Sonic. Yo creo que esta es la página completa de Solo Sonic. Faltaba más, eh. Uf, queda guapísima pegada. En el apartado. ¿No será parecida al de atrás o qué? No. Las... Las imágenes, sí. Un poco. Un poco, poco. Estoy pensando en hacer mi propio álbum, eh. O sea, yo diseñar un álbum y miniaturizarlo. Porque hacerlo a escala más grande no lo veo, eh. Pero miniaturizarlo, uff. Miniaturizar algo que no esté. Esa es una idea que tengo. Déjenme en los comentarios qué álbumes puedo crear que no exista, ¿sabes? Está la Kingsley. Podría ser The Stumble Guys. Que yo sé que existe, pero no a una distribución tan grande, ¿sabes? Este es que era especial. 14. Vale, talla 100 centímetros. Peso 35. Da 15 años. ¿En serio? 15 años. 15 años. Entonces, podríamos armar ahí un mini álbum. Porque a mí me gustan los mini álbumes. Y quizá mostrarlo a tamaño real, pero es que tampoco es que tengo los materiales, eh. Pero algo se puede hacer. ¿Será que pondrás la cara así para todo, Sonic? 16. 16. ¡Uy! Este que era especial 17. 17. Igual me costó un poco conseguir este álbum, ¿eh? Yo buscando entre las distintas personas que vendían este álbum, fue difícil encontrarlo como ahora. Ahora, ahora. Sonic. El héroe más rápido del mundo. Famoso por su velocidad supersónica, sus icónicas espinas azules y sus zapatillas rojas. Ahí están las zapatillas. Con una actitud super cool. Sonic tiene un amor por la libertad y la aventura. Aunque puede vivir por sus propias reglas. También tiene que, tiene un fuerte deseo de ayudar a sus amigos y salvar al mundo. Sonic en tabla. Solo para chulearse. ¿Me falta alguna? No. Pasamos a la siguiente. Ojo, supersonic, ¿eh? Empezamos grande. 18. Este es el Sonic Super Saiyan. El Sonic Ultra Instinto. 18. 19. Agua poe, porque como que le, como que la, los pinchos, como que suben, ¿eh? 19. Uy, viene con un pegamento, pero, esta es peor, uff, esta está guapísima, ¿eh? Mira hasta los bordes. Esta está genial. 20. Ojalá que la peguemos bien. Ojalá que la peguemos bien, la pega mal. No, mentira. No, no. Algo, algo. Pero quedó guapísima. Bueno, ¿cómo no? Es el super estado de Sonic. Que se logra aprovechando el poder de las siete Caos Esmeraldas. O sea, las Esmeraldas del Caos. Súper amadísimo, ¿eh? Algo había leído yo de la historia. Cuando Sonic absorbe una gran dosis de la energía de Dark Gaia a bordo del Caos Energy Cannon, se transforma, pero solo está activo durante la noche. En Warheld. Pero mira que ve. Pero mamadísimo. Mira. ¿Diseño? Nunca lo había visto así, ¿eh? 22. Qué guapísimo. Y nos toca una S2. ¿Cómo voy a sufrir acá? ¿Cómo voy a sufrir acá? ¿Cómo voy a sufrir acá? ¿Cómo voy a sufrir? ¿Cómo voy a sufrir acá? Sí, sí. ¡No, no, no! Casi, casi. Esto yo después lo arreglo en diseño. No vieron nada. Ya. Sigamos con Tails. Maels, Tails, Broward. El mejor amigo de Sonic. Este zorro es capaz de impulsarse con el aire como un helicóptero, en el aire, con sus dos colas. Es hábil creando máquinas y artilugios, 23. Tiene casi los mismos zapatitos, ¿por qué tendrá dos colas? ¿Existirá un Super Tails? ¿O estoy exagerando? Uy, se me escapa. 25, talla 80, peso 20, está chulito, está chulis, está chulis, pirulis, edad 8 años, y Sonic tiene 15. No. No, no estoy bien, estoy bien, estoy bien, casi, qué lindo. 26. Es que el diseño del álbum como que me perturba un poco, porque es como, tipo, ¿dónde las pego? Porque todos los diseños de estos son iguales. 27. Este me gustó más. Está chulo. Está chulis, chulis, chulis. Entonces, de segunda parte tenemos Supersonic. Ignoran esta parte. Y Tails. Chulis, 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 y vamos recién en la página 6. Amy. Amy Rose. 28. 28. Amy es una joven erizo valiente, con un ojo para la aventura y otro para Sony. Ah, bueno. Ah, bueno. Todo erizo tiene su eriza. Todo erizo... Y facherita, ¿eh? 29. Todo erizo tiene su eriza. Todo erizo tiene su eriza. Mira que bien se ve ahí. Es un erizo rosa. Qué grandes los zapatitos o los botines que tiene. Qué grandes los zapatitos o los botines que tiene. Tremendo martillo. Tremendo martillo. Este es el especial de Amy. Tremendo martillo. Este es el especial de Amy. Deblica. Un muñejo. No se veía. Pero vamos a Knuckles. Pero vamos a Knuckles. Knuckles Knuckles Tiene como Como puntas en los nudillos Tiene puños puntiagudos Tiene zapatos facheritos De lego Siempre me gustan Knuckles De hecho lo elegía Con frecuencia Y además que tiene mucha onda Tener los pinchos hacia abajo Qué malo se ve aquí Con sus puños puntiagudos Y sus habilidades Siempre está lista para unirse con Sonic Frente al mal Y demostrar a todos Que es el mejor Él era un guardián de una gema O algo así Algo así me acordaba yo Bueno, no una gema Un zafiro Recuerdo de la historia Espero que siempre se unía a Sonic En estos momentos Tiene el mejor arte Yo creo, ¿no? Como que combina Como lo facherito Con lo rudo Ahora viene la S3 S3 Veamos cómo nos va Cómo, cómo nos va Voy mejorando, ¿eh? Voy mejorando Voy mejorando Vamos a mostrar La página de Amy Y la de Knuckles Con la página 8 Blaze 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 O sea, si Amy era facherita Blaze es Es una diva 38 38, ¿cierto? Sí Perfecto 39 Qué guapo Me gusta el color Será que los personajes principales Siempre son más simples Porque como Es lo primero Se crea primero Cierto Y ya después Los secundarios Y todo 40 The Big The Cat Ya vienen Con diseños Ya más famadísimos Yo creo que sí Te quieres abrir O no te quieres abrir 40 Ojo Estos están compartiendo Y con Vector También Big The Cat Buen diseño ¿Quién será Blaze? ¿Quién será Blaze? ¿Quién será Blaze? Vector de Cocodile ¿Vector? Ah, y tenemos especial de Vector ¡Ojo! Vector O Vector O Vector No, yo creo que se llama Vector No, yo creo que se llama Vector Vamos, Camilo Vamos, Camilo Vamos, Camilo Poneme Corazón Uff, casi, ¿eh? Siempre queda ese borde. Pero claro, si no me hubiera alejado del diseño de abajo. No está mal, ¿eh? Espio. Un Sonic Lila. Espion. ¿Serán amigos? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Charmy. Cream. Cream. No lo he visto en algún lado. Me inspira tranquilidad. Ternura. Estamos reconociendo aquí a todos los personajes. O sea, está súper complejo. No, tiene su versión dark. ¿Tiene su versión dark? Hirokao. ¿Tiene su versión off como un Digimon o qué? Está chulis. Marín. Marín es como un mapache, ¿no? Mira. Terminamos la página 8 y 9, en la que se encuentra Blaze, Big The Cat y Vector, el cocodrilo. Espio. Espio. Charmy. Cream. Chao. Dark Chao. Hiro Chao. Y Marín. ¿Será Chao o quizá es Kao? La estoy Kao. ¿Quién sabe? Doctor Eggman. El genio malévolo. 51. I had that hit kill. Hit... hit your heart. ¿Song. Teiges, locks, Wally? Me... me da... me da... me transmite carisma. Talla 185 centímetros. Casi dos metros, eh. 128 kilogramos y le da desconocido. el enemigo de sonic sus piezas es el enemigo de sonic tiene el único deseo de controlar el mundo entero mientras que su bigote y su apariencia en forma de huevo no pueden perecer parecer una amenaza es su extraordinaria inteligencia la que su arma despiadada 54 tiene la experiencia científica para crear devastadores artilugios robóticos y así hacer su voluntad maligna pues muy maligna no se ve 56 56 56 57 57 58 58 59 59 60 62 62 63 63 63 64 52 55 57 52 54 54 54 54 57 57 57 como un científico pero muy avanzado, es como mi primera impresión está chulis, chulis pirulis 60 y sería el último de esta página 61 bien, tengo entendido que esa es la página 10 y 11 del lector Eggman quizá es tu parte favorita, y no lo sabemos SEGA, tiene bien construido el mundo METALSONIC el nemesis de metal talla 100 centímetros METALSONIC, 125 kilos claros pesadito Número 62 construido por el doctor Eggman como una copia de SONIC con el único propósito de destruirlo lo que viajaba este hombre yo creo que SHADOW tiene el mejor diseño de toda la franquicia pero no nos adelantemos METALSONIC no confundir con robot SONIC o no, algo así decía o no, con MECA SONIC 65 pero me gusta el diseño de METALSONIC Dice, no solo se asemeja a SONIC sino que también puede imitar sus movimientos y lograr sus velocidades nos toca la S5 toda la cabezota toda la cabezota veamos yo creo que está bien qué guapo ahora viene SHADOW qué guapo el diseño yo me quedo mirando o será porque me gusta la combinación de diseños pero es tan simple y tan a la vez a la vez 68 es violento y despiadado perseguirá sus metas a través de cualquier medio es el SHADOW 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 cuenta con la velocidad supersónica y agilidad de su rival SONIC mediante el uso de botas a reacción sobrecargadas ah bueno sobrecargadas no tengo tu talento pero tengo botas así que ahí te ves 70 stickers especial super SHADOW o no wow eso no me lo esperaba super SHADOW con super sonic yo creo que matan a cualquiera creo que vencen a cualquiera claro ahí dice super SHADOW está guapo talla 100 peso desconocido yo creo que debe pesar lo mismo y la edad difícil será que nadie más tiene la edad bien vamos a mostrar la página 12 y 13 que pertenece a Metal Sonic que guapo como se ve mira eso y nuestro querido SHADOW que guapo eso para el SHADOW que guapo eso para el SHADOW estaba precioso a ver que nos dé para ahora SILVER de él había escuchado yo no 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 El es del futuro. No corre con rapidez, pero tiene un poder mental. Talla 100. Empezamos fuerte con el sticker especial. Qué guapo. Peso 35, edad 14 años. Este es el Silver. Qué guapo les quedó el álbum a Berlín. No, Super Silver. Uff. Oye, pero los Super están geniales. El color de las botas le viene mucho. Proveniente de al menos 200 años en el futuro, es capaz de viajar entre el futuro y el pasado para proteger su línea temporal. Puede mover objetos con el poder de su mente. Tremendo lore, ¿eh? Yo no pensé que tenía tantos lore. ¿Qué? ¿Sony? Guapísimo. No, no, no. Vale, nos toca la S6. Y cabezotas. Qué guapo el diseño ese. Vipo, cuáles son muchos detalles. Falta poquito. Pero es que no se da ni cuenta. Vale, a lo mejor viene Jet. Ojo. Es un porco espín. No, 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 esto es un águila, ¿no? Jet se llama. Son fuertes los colores, ¿eh? Ojo, Storm. Mamadísimo el Storm. Wave. Wave. Zabok. Pero este es malo, ¿no? Es enemigo. Está fuertote, ¿eh? No creo, ¿no? Zabok. Y Roush. Sí, sí lo he visto. Es como el interés amoroso de... de Shadow, ¿no? Ella no era la que iba a prometer a Shadow que donde quisiera ella lo iba a seguir. No lo sabemos. ¿Tendré buena memoria? No lo sé. Bien, vamos a mostrar el 14 y el 15 correspondiente a Silver. A Super Silver, ¿eh? Yo creo que eso fue como... Como una revelación. Y los personajes secundarios, yo creo. Jet. Storm. Wave. Zabok. Roush. Roush. ¿Qué tendremos ahora? Más personajitos. Esto más a los juegos, ¿eh? Al Sonic CD y todo eso, ¿no? A los primeros Sonic. Estamos con ESSEN 102. E-102. Yo ya estoy perdidísimo. Pero... Estoy fabuloso con los diseños. Estoy... Estoy flipping. I'm flipping. Emerl. Es como la parte de los... De los robots, ¿no? Emerl. Gemelo. O Gmail. Está guapo, ¿eh? Son simples, pero... O sea, los detalles no son tan complicados. No se acordaba de una serie llamada Medabots. 85 Omega. Claro, ahí está el Omega. A ver, es como... Está potente. Omega. O-me-ga. 86. Especial. Whisker. Whisker. Este debe ser malo, ¿eh? Debe ser villano, por pofones. Debe ser malulo. ¿Cómo se me cae un sticker pegadito? 87. Team Sonic. Ah, bueno. Ah, bueno. Portadasa. Está guapo. Está guapo. Team Rose. Oh. Team Rose. Ah, están los Team. Y son de A3. Veamos si van a ser A3. Veamos si van a ser A3. Team Caotics. Team Caotics. O Chaotic. Yo creo que Caotics. Team Dark. ¿A poco? Ahí está. Roche. ¿A poco? Ahí está. Con Shadow. Y A112. está toda la franquicia acá. Tim Igman tenía que salir Shadow en dos ocasiones, el mismísimo Tim Babylun. Tim Babylun. Babylun o Babylun. El fondo me hice acordar a los primeros juegos. Yo los jugaba en emulador. Sí, 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 sí. Yo los jugaba en emulador. El 112, Emerl, Gmail, Omega, Whisker. El Team Sonic, Team Rose, Chaotic, Team Dark, Team Igman, Team Babylun. Está guapísima la portada. Esta portada está genial. Vamos al 18, 19. Ojo, Sonic. La colección de cómics. ¿A poco también tienen cómics? 93 especial y empezamos con un especial. Guau, qué guapo. Cómo se interponen las viñetas. Yo creo que por diseño gana este. En página de diseño del álbum gana esta parte. Tiene demasiado diseño. Shadow tenía que aparecer. Oye, cómo se ve en cómics, eh. Qué maravilloso. 94. 94. Tails. Ojo, lanzando. Es que cómic es otra cosa, eh. Cómic es otra cosa, pero mira el diseño de Sonic. Sí. Es más robusto, es más detallado. Se lo curan un montón. Amy. Hasta Amy se ve genial. Los diseños, que claro, los diseños 2D. Pueden, pueden realzar la imagen, el diseño de un personaje. Knuckles. Knuckles en cómic. ¿Saldrá el meme de Knuckles? No creo, ¿no? No creo que sea... Momento meme. Creo que ahí. Qué guapa esta parte. Tangle. Tangle o Tangle. Claro, deben tener aventuras en cómics. Pero, ¿desde cuándo es que existieran los cómics? Es una gran pregunta también. Whisper. Qué genial el diseño. Es como un tale del futuro, ¿no? Bueno, ni se parece, pero... Cosas que se me ocurren a mí. Star Line. Star Line. Star Line. Metal Sonic. No, este es Dr. Eggman. En cómic. Se ve más... Más malévolo en cómic que... Que en los juegos... ¿Sabes? Se le... Le detalla los rasgos, yo creo. Metal Sonic. Fua. Qué chulada de imagen. Qué chulada de imagen. Y... Todos salen lanzando torpedos. O será que... Todos tienen el mismo... Parece que sí. El diseño. Está muy lindo. Me gustó mucho esta parte. La parte del cómic. Mira cómo se ve el Sonic. El... El... Continúa el... El cómic. Alto, Dr. Eggman. Vamos a detenerte. Vayan ustedes, realmente me puedo mover... Pueden moverse todo lo que desean. Ríndete, Eggman. Estás atrapado. No hay salida. Ah, yo tengo que continuar la escena, ¿no? Sonic Manía. Ah, estas son las T. No me digas que son las complicadas. Uy, es como la parte de un cómic, ¿no? Ojalá. Esta va a ser prueba de fuego. Para esto, hemos... De 102. Para esto estuvimos practicando. ya no más las voy a leer, claro, ahora tiene más contexto tan chulísimas, tan chulísimas, qué detallaza que tiene Sonic, qué detallaza se hizo lo que se intentó, se intentó claro que se ve malvado T-706 T-06 claro, porque al final es reimaginarte la velocidad y todo lo que hacen en formato cómic que igual si te gusta la franquicia pues no creo que se te vaya esta oportunidad alguien ha leído algún cómic qué tal son se ven guapísimos o sea, claro, no sé si estén a colores, yo creo que sí no creo que no lo saquen a colores espectacular, vamos a leer por página alto, doctor Eggman, vamos a detenerte esto es toda la secuencia vaya, ustedes realmente pueden moverse todo lo que desean cómo corre ríndete Eggman, estás atrapado, no hay salida el mundo es mío, ¿crees que puedes vencerme? luego el doctor Eggman hará explotar todo es hora de volar podrías no arriesgar tu vida por 5 minutos, Sony sí, pero no te lo divertía en eso claro, como te está llevando Tails muy, 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 muy chula esta parte fuimos parte de eso Sonic Manía ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? Son diseños distintos, ¿no? Un homenaje definitivo al pasado y al futuro ¿Cómo el pasado y el futuro? ¿Se dan cuenta que los diseños son distintos? Son en manía. Es como más pequeño, más como de niño, ¿no? Una nueva aventura repleta de jefes únicos, paisajes más rodantes en 2D Ah, en 2D Y mecánicas con clásicas muy divertidas Sonic manía lleva al futuro la acción de los juegos de plataformas retro con gráfico en 2D a pixelado perfecto a 60 fps Uff Lo que debe jalar ese Sonic, ¿eh? Vamos con Sonic O sea, es como un rediseño de lo retro con la tecnología actual Knuckles y con eso un nuevo diseño de personajes O sea, un remodelado, yo creo ¿Qué es lo que se ha hecho hoy en el año? La base original está El héctor, no lo conocía, ¿eh? h$%& m2 Tails. Si Tails ya era pequeño, ahora se ve mucho más pequeño. Un rey. Qué pequeñito. Se traje un nuevo personaje también. Voy como máquina, eh. Soy una máquina. Sonic, que ese pequeño se ve, ¿no? Se ve pequeñito. Este que era especial. The Tropical Paradise of your dreams. Una vuelta al pasado. Cuando daba la vuelta. 113. Claro, es el mismo diseño de aquí. 114. Bueno, aquí ustedes se están ahorrando. Es que lo dieron vuelta. No, no. Aquí se están ahorrando completar el árbol, porque prácticamente ya lo estamos completando, ¿sabes? Entonces, es medio más fácil. Perfecto. Sonic Mania, páginas 22 y 23. Perfecto. Sonic Forces. Sonic Forces. Sonic Forces. ¡Gracias! 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 112 Uff, con ese... Este es como un diseño como de láminas más... más habitual, con los cuadraditos más definidos. ¿Y ese? ¿Y ese pequeño? What? Espectacular. Budia... Badia, parece que se llama. El malvado Dr. Eggman... ha conquistado una gran parte del mundo con la ayuda de un poderoso y misterioso nuevo villano llamado Infinite. Ya vamos a conocer a Infinite. Este es... Buddy B. ¿Es Buddy o Budi? Este me lo dirá. Pero se ven... chulis. Me gustan estos personajes. Budi C. Ahora, él se ve verde, quizás hay más, ¿no? También está Shadow. En Forces. 120 caos. Uff. Ahora debes ayudar a Sonic y construir un ejército para recuperar el mundo mientras luchas contra el caos y la destrucción. Uff. Se ve fuertote, eh. Se ve fuertote. Tremendo diseño de personaje. Infinite. Ah, este es el villano, pufff. Está fuertote, eh. Infinite. Ya decía yo que ahí se veía alguien genial Ah, de ahí viene Zabok De ahí viene Zabok Ya decía yo Que era malvado Y cómo está el Sonic y el Sonic Classic Grande Knuckles Wow, este con otro diseño se ve genial también Entonces está Sonic y el Sonic Clásico se juntan, se reúnen ¿En serio? Es el Sonic Clásico, el chiquitín El chiquitín Y el Sonic real Es como que le faltara un honguito de Mario Y vamos con la última T El Mini El Clásico Máxima concentración Creo que es el primero que me queda divino Bueno, casi Sonic Force completada 24 y 25 Está chuliza Sonic Rising Vamos con Sonic Rising A ver qué es lo que se mueve aquí A ver qué es lo que se mueve aquí Un bolio de Sonic ¿Para qué Sonic va a querer correr en carreras? Correr en carritos, en vehículos Como que Flash tenga un vehículo Sonic Speed Dark Speed, claro Shadow también necesitaba tener su vehículo Todos tienen sus vehículos Team Dark Ah, de aquí vienen los Team De aquí vienen los Team De aquí vienen los Team Ya entiendo ya Team Sonic Racing Combina los mejores elementos de los vertiginosas carreras de arcade Y estilo competitivo Y estilo competitivo Aquí puedes enfrentarte con amigos en intensas carreras multijugador Recorrer mundos impresionantes y descubriendo los potenciadores e impulsos de velocidad Prepárate a correr carreras en equipos a velocidad sonica Está chuli, ¿eh? Un emprendedor Un emprendedor Shadow Car Se llama Dark Reaper Y The Sonic se llamaba Speed Star Dark Reaper Este está guapísimo también No puedo decir que no No porque este Shadow No porque este Shadow No, por la combinación de colores Digo yo otra vez El carro de Dr. Eggman se llama Egg Buster Tama Malone Con su nave pero con ruedas Ya decía yo Metal Sonic Y también tiene un carro Muy parecido al de Sonic Se llama el Formula M El Knuckle Car Se llama Land Breaker Silver Tenía que venir con pinchos Si tiene pinchos es de Knuckles Ni Egg tiene pinchos Silver Car No, en serio también tiene car Silver Este igual está guapo, ¿eh? Este se llama Lightron Me gustó mucho 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 este Por el color la verdad y el diseño Además que ese color El Calypso me llama mucho la atención El carro de Zappok Road Dragoon Como él, ¿eh? Como una tostadora Con una barbacoa El carro barbacoa Y el carro de Tail Y el carro de Tail Y el carro de Tail Qué humilde Whirl Whirlwind Sport ¿Por qué no le ponen nombres normales? Como TELCAR O CARTTALE No creen No creen Algo más fácil Vale, tenemos La página de Team Sonic 26 y 27 Ojo, llegamos a la película, ¿eh? Soy Sonic Una pelotita azul de super energía Físicamente muy atractivo Y para salvar mi planeta Tuve que venir al de ustedes ¿Dónde estoy? ¿Qué año es? ¿La Roca es presidente? Este es mi poder Esa era una vuelta prohibida, por cierto Voy a usarlo para proteger A mis Amigos No te lo esperabas, ¿eh? Bla, 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 bla Avísame si quieres un segundo round contra el azul La película de Sonic Tan llamada película de Sonic Tan llamada película de Sonic Mira con un girasol ¿Qué tal la película, chicos? Yo no la he visto, ¿eh? Seguro que sí Incluso Y en ese momento Seguro que no lo ha sido Y en ese momento ¿No lo has visto? También se quedaron pendientes con la voz o la trama estuvo a la altura. Queremos impresiones. Queremos impresiones de la película. En la historia también de Sonic también salió la película. Hay unas reseñas de Sonic guapísimas. Sonic intenta navegar por las complejidades de la vida en la tierra con su nuevo mejor amigo, un humano llamado Tom Wachowski. Pronto deben unir fuerzas para evitar que el malvado Dr. Robotnik capture a Sonic y use sus poderes para dominar el mundo. Esa es la premisa de la película inicial. ¿Cómo estuvo en crítica de los expertos? No lo sabemos. Mira, este es el último. La última troquelada. Casi, pero estuvo a la altura. No, 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 no. Animar a Sonic igual debe ser un desafío, eh. Mira el diseño. O sea, animarlo así como live action. Igual es un... Es algo que no todos pueden hacer, eh. ¿Qué? What? ¿Pero qué planos son esos? No, en serio. really freeze. 147. Yo creo que igual le podría dar una oportunidad, ya que estamos, ya que estamos, podremos darle una oportunidad. Yo creo que el diseño, ¿no? Yo creo que el diseño del personaje igual como perturba un poco, eh. Porque claro, igual quieren darle su diseño, pero no sé, esa nariz, ¿la tiene en la nariz? Sí, sí la tiene. No hemos dicho nada. Tras una intensa batalla con Robotnik, Sonic recupera su energía y con un anillo envía Robotnik a un planeta hecho de hongos. ¿Quién sobrevive y tiene la púa de Sonic? Tom se queda a vivir con Sonic, que vivía solo. Al final un zorro de dos colas emerge de un portal de anillo buscando a Sonic. Uff, dando la escena poscrita donde sale Tails. Eso sí me lo sé. Así que esa fue la primera película como introductoria, ¿no? Como introductoria de la película Sonic. Qué gracioso se ve. Sonic 2. ¿A poco salió las dos? A calentar un snack y vámonos. Sonic, adoro que quieras cambiar las cosas. ¿Te importa si manejo? Pero eres imprudente. Tranquilo, nadie va a salir herido. Fingiendo ser Batman. Justiciero Azul, patente en trámite. Solo eres un niño. Créeme, llegará el momento en que uses tus poderes. Pero tú no eliges el momento. El momento te elige a ti. Acéptalo. Jamás vas a tener mi poder. ¿Te parece que necesito tu poder? ¿Dónde están mis modales? Sonic, te presento a Knuckles. ¿A poco salió las dos? No, también salen Knuckles. Esperen, esperen, esperen. Salen Knuckles también. Yo creo que sí, porque por algo sale ahí, ¿no? Ahí sale más gente y todo. Tres meses después de derrotar al Dr. Robotnik y desterrarlo del planeta Tierra a un planeta lleno de hongos, Sonic está listo para tener más libertad, ya que Tommy y Maddy acuerdan dejarlo quedarse en casa mientras se van de vacaciones. Uf, y ahí queda la embarrada, ¿no? Ahí queda la tole tole. Wachowski. ¿En serio se llama así? O Wachowski. No creo que se llama Wachowski. Sería copyright. Estamos terminando, ¿eh? Uf. Qué guapo se ve, Tails. Yo creo que está mejor animado que Sonic, ¿eh? Se nota su personalidad. ¿Sonic con audífonos? No. La caí. Y yo viendo al Sonic con audífonos, ¿eh? Y yo haciendo comentarios de pendejo. Uf, 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 uf. Era especial, ¿eh? Era especial, ¿eh? Ahora, no tiene mucho sentido. Así tampoco dice nada, pero... Pero, 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 pero. Fue muy rápido, ¿eh? Uf, uf. Uf, uf, yo mirando al niño. Mira, ahí viene Donald. Robotnik, por segunda vez. Uf, yo dije... 10 de 10. Ninguna devolución de stickers. Y ahí voy yo, mirando al sonic con audífono. Qué lindo. No, es que está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Esa parte me gustó también. O sea, la imagen, porque no he visto la película. O sea, si no he visto la 1, es muy difícil ver la 2. 159. 160 stickers especiales. El peloncito. ¿Por qué le cambiaron el nombre Dr. Robotnik y no le pusieron Igman? Si ya tiene los derechos y se parece mucho, pero él es flaquito. ¿Por qué no lo pusieron igual? ¿Tanto le costaba? 161. ¿Qué tal les parece esta película? ¿Es mejor que la anterior? Con franqueza, con franqueza. No me digas que sales en post-créditos. Wow, Knuckles también se ve genial. ¿Será algo que la expresividad de sonic que es demasiado expresivo, quizás? ¿Es demasiado humanizado? No sé. No sé, mis impresiones. Y aquí está el sonic con audífonos. Es que, ¿qué está haciendo con audífonos? Seguramente descubre la música. Pero vamos a la última página. Ah, ¿cuándo va terminando la película? ¿A poco? Me está convenciendo, ¿eh? Me está convenciendo. Mira, y el mismo álbum me respondió la pregunta que hice, o el descaro que yo estaba haciendo antes, ¿eh? El Dr. Robotnik, ahora conocido como Dr. Igman, regresa del planeta de los hongos con un nuevo compañero, Knuckles. Ah. Ah. ¿Volviste con Knuckles? En busca de una esmeralda que pueda dar el poder de construir y destruir civilizaciones. ¡Ojo! Un poquito ambicioso usted, ¿eh? Se la ha sacado Berline, la editorial. La verdad es que se lo ha sacado. El último sticker especial, lo vamos a dejar al último. ¡Y guajale! Mamadísimo. Ahora Sonic con su nuevo amigo Tails, bueno, su siempre mejor amigo, se embarcan en un viaje para encontrar la esmeralda antes de que caiga en manos de Robotnik, bueno, Eggman, sabe así. Esta es la última, que no es la última porque voy a poner... no, no, dejemos la última. La última va a dejar esta. Que tampoco está tan chida. Podría haber sido mejor. Pero... 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 Todo muy chulo. Y ahora vamos a pasar... Y vamos a pasar a la última lámina, stickers, figurita. Uff... Está guapísima, ¿eh? Muy buen cierre de álbum. La verdad es que bien completo el álbum, ¿eh? Me llamó la atención de que pasa por los juegos, por cómics, por los personajes, por las películas. O sea... Completo... Ya, no empiecen, ¿eh? Yo... Uy, ya. Qué horrible cómo queda. Eh... Y ya, vamos a mostrar la última página. Con la película, que al parecer tuvo mucho más acción que la primera. Y se ve guapísima. Y bueno, la tabla de control. Y en el álbum las instrucciones, que puedes ganarte, ¿cierto? Un... Un Nintendo Switch. Junto con el juego oficial Sonic Mania, que salió para la Switch. Vale. Vamos a hacer la revisión completa. Vamos a hacer la revisión completa ahora del álbum. Al álbum oficial. No. 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 ¡Gracias! 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 La contraportada. Vale, quiero darle las gracias por acompañarme. Si has llegado hasta acá, darte las gracias por acompañarme, por acompañar esta parte de mí. Yo sé que no soy un gran conocedor de la saga, de la franquicia, pero sí tomé la decisión de elegir esta franquicia y no otra para traer en este próximo video. Entonces, también ahí hay un dejo de cariño para quienes les gusta Sonic y todo lo que representa su mundo. ¿Ya? Quiero darle las gracias. Les recuerdo de que tengo... Les voy a dejar acá el último álbum que subí, que es de Mario, que le ha sido excelente y que le doy muchas gracias a todos. Recordar que yo hago miniaturas y le va bien a este video. Lógicamente, voy a traer su álbum en versión miniatura. Ya, así, pequeñito. para que también lo puedan tener y lo puedan coleccionar. ¿Ya? Voy a partir ahora por los usuarios destacados. y dejarlos invitados a seguir viendo mis videos, a lo que vamos a traer. Muchas gracias por acompañarme. Todas las sugerencias son recibidas y si quieren que traiga algún otro álbum, lo podemos ir viendo. Ya, conforme pueda conseguirlo y traerlo para ustedes y poder seguir acompañándolo, seguir acompañándolo en esta linda aventura que es el coleccionismo y las cosas en miniatura. Así que nada, me despido. Mi nombre es Camin y nada, síganme en redes sociales y estamos en contacto. Bye, bye. ¡Gracias!